muy buenas pilotos hoy vamos a empezar una nueva sección que sea chuches fpv y os voy a enseñar un poco en vídeos cortos de 35 minutos las cositas que me van llegando hoy empezaremos con este cargador un isdt q6 nano a ver si hace honor a sus hermanos mayores de marca y bueno qué ventajas trae adelante vídeo aquí tenemos este pequeño cargador vamos a abrirlo aquí tenemos unas pegatinas instrucciones en chino y en inglés y aquí en el fondo del todo el cargador voy a sacarlo y bueno tiene buena pinta principales características de este cargador una la entrada soporta entra de 10 a 30 voltios eso sí necesitaréis una fuente potente ya que puede chupar hasta 9 amperios como veis también tiene un usb para poder actualizar el software mediante un pc internamente se ve que tiene un radiadorcillo de aluminio y en el otro lado un ventilador para crear la corriente de aire y poder enfriar los circuitos y finalmente en este lado como veis tenemos la salida para cargar la batería y la conexión para el cable de balance soporta como podéis contar hasta 6s en total este pequeñín nos va a dar una capacidad de carga de hasta 200 vatios y una capacidad de descarga de hasta 10 vatios y unas medidas de 72 por 72 milímetros y 32 milímetros de alto y una pantalla de 1,5 pulgadas en color el peso es bastante chiquitín 120 gramos es perfecto para llevar en la mochila sin que nos vaya a ocupar mucho voy a conectarlo con una batería tener en cuenta que para conectarlo necesitáis una fuente que tenga una conexión x de 60 y el rango como os decía entre 10 y 30 voltios suele ser lo habitual en este tipo de cargadores y bueno al tener ese rango también lo podéis conectar al enchufe del coche por ejemplo pues haciendo es un cable con una batería el lipo que os haya quedado vieja por ejemplo le voy a conectar otra batería para cargar está la haremos con si estuviésemos cargando el negativo en este lado y veréis que el menú es muy sencillo pulsamos este botón aquí tenemos el menú principal del cargador veis que podemos poner por ejemplo voltaje de entrada mínimo esto es por si estamos alimentando a través de una lipo pues para no estropear la ponemos el mínimo al que queremos llegar máximo de potencia queremos sacar la luz tal montón de opciones y lo que quería yo entrar aquí idiomas vamos a ver español veis que bueno ya hemos puesto el español podemos un auto test calibración bueno hay 50.000 opciones voy a salir de aquí volvemos a la pantalla principal le hago ahora una pulsación corta y entro ya en la pantalla en la que podemos empezar a trabajar qué opciones tenemos podemos cargar descargar dejar las lipos en storage o almacenaje corriente de cesto salga corriente entiendo lo que será y destruir esta opción que es con esto lo que vamos a hacer es agotar totalmente la batería pues para que podamos echarlo a la basura pues por ejemplo si la hemos estropeado tiene un golpe o lo que fuera y aquí ya elegimos el tipo de batería tenemos alto voltaje el tipo normal litio ion un montón de opciones como veis cuenta en el lipo aquí elegimos que voltaje final queremos lo normal es 420 cuántas celdas ya me ha detectado que son cuatro celdas está antes ponía 6 me ha puesto a 4 y el amperaje pues le pondremos en este caso estoy usando una 650 pues lo va a poner un 0,7 y simplemente pues le damos a iniciar con esto ya se nos pone a cargar veis que está chupado utilizarla y es facilísimo no tiene más complicación bueno ya indica que está cargada vamos a ver qué tal nos la ha dejado la desconecto según esto se nos han quedado las dos primeras celdas un poco por debajo 419 todas más o menos vamos a verlo con el multímetro el voltaje total 16,78 más o menos o sea que muy bien vamos a ver por celdas 419 la primera celda 839 o sea que es 4 casi 419 420 la segunda celda 1258 se ha clavado 420 la tercera celda y la cuarta celda pues casi también 410 420 ya que como veis ha clavado la carga muy bien pues espero que este pequeñín os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo de chuches fpv hasta la próxima